No somos un principio, ni mucho menos una destrucción. Competencia, grábatelo. No decimos ser los primeros, pero tampoco somos los últimos. Somos el Team Odioso de Ciudad Bolívar. Metiéndole presión, no serás competencia. Que le llaman el fuerte, una vaina bacana, le gusta a mi pano. Báilalo hasta mañana, que los megas tienen su fama. Esta vaina es pa' pileto, es pa' ponerte alante. Ya llegó un mega al que le llaman el fuerte. Una vaina bacana, le gusta a mi pano. Báilalo hasta mañana, que los megas tienen su fama. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron a las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron a las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Si, ven, ven, dale pa'l mambo. Dejo que encendido a que está todo el mundo perreando. Si, ven, ven, dale pa'l mambo. Dejo que encendido a que está todo el mundo perreando. Está mezclando, está mezclando. DJ Roque, el más creativo, el más creativo. A dúo con DJ Cristóbal Alexander. Cristóbal Alexander. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron a las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Si, ven, ven, dale pa'l mambo. Dejo que encendido a que está todo el mundo perreando. Si, ven, ven, dale pa'l mambo. Dejo que encendido a que está todo el mundo perreando. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron a las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron a las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Producción es Richard Coa. Producción es José Guzmán. Memes Fex. Página Mitequera. El rincón musical de Tivo. El fin. Dios. De Ciudad Bolívar. São Paulo. Jaime Pérez. San Mar pelo Nile. Nile. Bora, Bárel. Fexo. Ehh. 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 atz. Ehh. 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 Ella, cuantas mujeres, baby, ella, cuantas mujeres, baby, ella. Yo sigo metiendo de mambo, we in the club brillando, volvemos todo el mundo gozando, con esto la mujer enviando. Le gusta mi tijeraje, mi aceite, mi suave, que ya está que oveja, sabe. Soy una estrella en la calle, que yo no puedo besar. Que traigan la botella, que traigan la botella, que llegan los superestres, eh, 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 ya. Mira la, eh, 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 ya. Mira la, eh, 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 ya. Cuantas mujeres, baby, ella. Cuantas mujeres, baby, ella, ella. Tenemos tono, nos quitamos y andamos ratatá. Nosotros somos los que llaman B.I.P. Dale pa' acá en el sofá, yo el mundo desacatado. Mujeres, mujeres, bella, y todo el mundo ranqueado. Quiero que, loco, respeta, reina frontera pa' mi mesa. Hermano de noche, de prada, y yo el jefe, está en mi muñeca. Mujeres se pasan conmigo, el novio bajo la cabeza. Porque aunque tenga lo suyo, la fama pesa, la fama pesa. Que traigan la botella, que traigan la botella, que traigan la botella, que llegan los superestres, eh, eh, ya. Que traigan los superestres, eh, eh, ya. Mira la, eh, 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 ya. Mira la, eh, 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 ya. Cuantas mujeres, baby, ella. Cuantas mujeres, baby, ella. Yo sigo metiendo en el mambo, we in the club, brillando. Te vamo' todo el mundo gozando, me gasto a las mujeres, mirando. Yo sigo metiendo en el mambo, we in the club, brillando. Te vamo' todo el mundo gozando, me gasto a las mujeres, mirando. Yo sigo metiendo en el mambo, we in the club, brillando. Te vamo' todo el mundo gozando, me gasto a las mujeres, mirando. Yo sigo metiendo en el mambo, we in the club, brillando. Te vamo' todo el mundo gozando, me gasto a las mujeres, mirando. El Tito, curioso, de Sinidad Bolivar. Así gana Pánico Ahora es Voy a ponerte claro que es lo que es Buscando un sueño mucha gente se pierde Por la envidia y la traición Por el dinero y la ambición Se quedaron juntos Cada cual busca su rumbo Uno de ellos pudo conseguir el triunfo Mientras que el otro la pasaba mal Viendo a su hermano brillar Oye manito le decían lo bacano Porque tu pana no te busca y me temano Él respondía con humildad Me siento bien aunque yo no tenga nada En el jangueo Todo el tiempo empara con lo feo Se está buscando toda la vaina en el meneo Pero era fácil identificar El carro bling blingiao del capo del lugar Así calao Siempre rangueao y bling blingiao Haciendo bulto con todo lo que se ha buscado No sabiendo que la traición Está en su cuero y ya lo están chequeando Pero tu no quieres Caer en la prisión Porque si te fama en tiguerón Tu no quieres Que te vea tu mamá En una sala de un hospital Tu no quieres Enfertar la diversión Echarle cuando hay bala y un cañón Tu no quieres Tu no quieres Una mañana al recibir un dinero Mientras contaba él sintió un arma de fuego Que detonó varias veces en su cuerpo Luego se fueron y lo dieron por muerto De aquel amigo que siempre ignoró Al escuchar los disparos corrió Y lo encontró en el suelo malherido No lo pensó pa' ayudar a su amigo Tomó el volante y lo llevó al hospital Y los doctores lo pudieron salvar Esto no es cuento, monto Esto es real Uno nunca sabe a quién va a necesitar Tú si quieres Efectivo pa' gastar Pero no te gusta trabajar Tú si quieres Porque da la vanidad Pero no quieres lo que viene a traer Tú si quieres Que te entraste en mi estilo Y que todo gire en torno a ti Tú si quieres Tú si quieres Pero tú no quieres Que te aúnen acecheando Por lo que tú te estás buscando Tú no quieres Un caso federal Una maldita guerra personal Tú no quieres Encontrar tu hogar vacío Porque tu familia lo han perdido Tú no quieres Tú no quieres Uye 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 Uy 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 Tú si quieres Efectivo pa' gastar Pero no te gusta trabajar Tú si quieres Lo que da la vanidad Pero no quieres lo que viene a traer Tú si quieres Que te entraste en mi estilo Y que todo gire en torno a ti Tú si quieres Tú si quieres Tú si quieres Tú si quieres Pero tú no quieres Que te aúnen acecheando Por lo que tú te estás buscando Tú no quieres Un caso federal Una maldita guerra personal Tú no quieres Encontrar tu hogar vacío Porque tu familia lo han perdido Tú no quieres 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 Yeah, 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 yeah yeah, yeah, yeah Nadie puede conmigo Tú te acloro Que con el Omega no El que se cruza con este monstruo, la machina Odioso de Ciudad Bolívar Omega Oh yeah, oh yeah Esto es mi música El lápiz de Platino Y sé que soy un atrevido Y solo le robo un muerto Que ha llegado y me hizo su quedado que me la lleva a ser Leo Pero que pueda ser yo, si a mi me gusta el sexo Me va valioso pa' mi chistar Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dicen que soy un charlatán Porque me gusta mangar, guayar, luchar de actuar A que parezca y envuelto Para que me critican Por lo que yo se quita No soy el más sueldo No te me pierdas, na' No te quites una gualinearla Pa' merriarla No te quites una guayar, no te quites una guayar No te quites una guayar, no te quites una guayar No te quites una guayar, no te quites una guayar No te quites una guayar, no te quites una guayar No te quites una guayar, no te quites una guayar No te quites una guayar, no te quites una guayar No te quites una guayar, no te quites una guayar No te quites una guayar, no te quites una guayar No te quites una guayar, no te quites una guayar No te quites una guayar, no te quites una guayar No te quites una guayar, no te quites una guayar Que excitada te siento, voy comiéndote cuello y oído. Diez segundos y está loca conmigo. Fuiste al baño y viniste seguido. Y ataste, quitaste el anillo. Que lo que, dime a ver. Vamos allá, rompe todo. Te digo un secreto al oído. Yo sé que te excita mi voz. A ti te gusta el sexo. Que tú quieres después de un beso. Dame beso. Pa' bajarte el queso. A ti te gusta el sexo. Que tú quieres después de un beso. Que, dame beso. Pa' bajarte el queso. Producciones Richard Coa. Producciones José Guzmán. Meme Smith. Tu página mi tequera. El Rincón Musical de Vigo. El Team. Dios. De Ciudad Bolivar. agre. com ditando, Dando dándole. Yo me la faltaría la noche. Dando, dando dándole. Tando dándole. Yo me la faltaría la noche. Dando, dando dándole. Qué fuerte tú estás, vamos a amanecer. Majando, pa' dejar tus piernas temblando. Linda, baby, hey, vamos pa' mi hotel. Que haya aire todo, la vaina la tengo yo. Yeah. Yo, bueno. Gocho. El lápiz del platino. Texan y Mr. Green. Hype. El verdadero químico. El chulo. Raye. Gocho. Junto al más suelta. Joel. Omega el fuerte. Esto no es mi música. El team odioso de Ciudad Bolívar. Remix. Yala. Si tú eres soltera y estás solita pa' mí, vamos a darnos candela pegadito ahí, ahí. Si tú eres soltera y estás solita pa' mí, vamos a darnos candela pegadito ahí. Ella luce sensual. Con sus curvas me tiene mal. Se le ve tan rico el labial. ¿Será que la invito a bailar? Pa' regarme por detrás y dale un buen brutal. Me saca el instinto animal. Como una sirena en el mar. En la arena la voy a acostar. Y bajo la luna llena le hago un brum brum brum. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina de atacar. Y es lo que vuelve a escuchar con tu bum 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 bum. Te voy a darte por tu bum 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 bum. Cuando yo te choco en mi tum 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 tum. Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer bum 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 bum. Ando con el tanque full. Ella quiere que baje pa'l sur. Y grita wu 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 con actitud. Sorry voy a darte luz. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina de atacar. Una vaina loca es lo que siento yo. Cuando ella me toca, me late el corazón. Una vaina loca es lo que siento yo. Cuando ella me toca, me late el corazón. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina de atacar. Una vaina loca. Una vaina loca es lo que siento yo. Cuando ella me toca, me late el corazón. Una vaina loca es lo que siento yo. Cuando ella me toca, me late el corazón. El Potro Álvarez fue el gol. Se juntaron los duros de la República y Venezuela. El Potro Álvarez fue el gol. 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 ¡Mafio! Ella quiere mambo para bailar, y yo tengo el mambo para gozar. Me gusta como tú, mueve ese pum pum, pa' cantar zoom, pum, pa' cantar zoom. Ella quiere mambo para bailar, y yo tengo el mambo para gozar. Me gusta como tú, mueve ese pum pum, pa' cantar zoom, pum, pa' cantar zoom, pum. Después del party, después del party, nos vamos pa' la hotel party. Hay mucha mami, mucha mari, en Miami, mucho money, en Miami. Fast life, porque aquí no se duerme, en Miami. Yo sabía que yo soy solo, tengo todo y yo hago lo que quiero. Me la paso viajando todo el mundo entero. En aviones privados comiendo bueno, yeah, yeah, yeah. ¿Qué traes a mi bebida? En mi mañana enseguida que estoy celebrando la vida. En mi novela todo el mundo con la mano para arriba. El bonito está con su gente cuando está nativa. Este mambo da vida. Ella quiere mambo para bailar, y yo tengo el mambo para gozar. Me gusta como tú, mueve ese pum pum, pa' cantar zoom, pum, pa' cantar zoom, pum. Ella quiere mambo para bailar, yo le doy mambo para gozar. Me gusta como tú, mueve ese pum pum, pa' cantar zoom, pum, pa' cantar zoom, pum, pum. Couple! Eggs! Co-en! Seguiré el Mambo, él es de la banda, Yeh! Yeh! Seguiré el Mambo para bailar, y yo te doy el Mambo para gozar. Ochieạch! Me gusta cómo tú movese pum pum Pa que acá zum 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 Pa que acá zum zum Chegue Mammbo para bailar, pesadón Mambo para gozar. Ochieéch! Me gusta cómo tú movese pum pum Yo quiero que lo bailes ahora, mami yo quiero verte ahora Yo no puedo dejarte sola, bailando como gente sola Tú me escuchas en la emisora, deja que tú me veas en persona Mi música habla sola, mi música te ayer controla Que traiga mi venida, que baila enseguida que estoy celebrando la vida El himno verá todo el mundo con las manos arriba El bonito va a estar con su dente cuando está en activa, este mambo de vida Ella quiere mambo para bailar, y yo te doy mambo para gozar Le gusta como tú mueves ese pum pum, pa' que está zoom, pa' que está zoom, pa' que está zoom Ella quiere mambo para bailar, le doy mambo para gozar Le gusta como tú mueves ese pum pum, pa' que está zoom, pa' que está zoom, pa' que está zoom DJ Rocker y Más Creático a Duoco DJ Rocker y Cristóbal Alexander Cristóbal Alexander Que traiga mi venida, que vengan enseguida que estoy celebrando la vida El himno verá todo el mundo con las manos arriba El bonito va a estar con su dente cuando está en activa, este mambo de vida El timid odioso de Ciudad Bolívar Metiéndole presión a la miserable competencia El activa lejos del forget